Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de Zordash y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso. Hacía muchísimo tiempo que no me salía el 2 para 2, así que estoy bastante contento, vamos a ver que torta acaba de meter al primero, sabe donde está el segundo, ya pinta y huele un poquito mal. Bueno, también se carga su compañero, le voy a poner de todo a este elemento, sigamos chavales, vamos a ver, pero está claro que el aim lo tiene un poquitín tocado, aunque haya fallado el headshot. Mata al primero, bueno, iba a decir mata al primero, toca al primero, lo está viendo. Ahora mismo no está haciendo nada raro, si está haciendo algo seguramente sea wallhack. Vale, lo tiene ahí, mata al segundo. Como digo, lo que hay que ver. Por cierto chicos, hay una noticia que os voy a comentar seguramente en un capítulo que sea más largo que este, ¿vale? Porque al parecer chicos y chicas van a volver las apuestas de CSGO y también con lo que ello conlleva seguramente el aumento del precio de las skins. Así que como digo, ahora voy a comentar un montón de cosas en este Cazando Hacker para que además de ver a los sospechosos se los salga más ameno. Espero que sea eso, ¿no? Que se los salga más ameno en lugar de más pesado. Porque a lo mejor me pongo aquí a hablar y telita. Bueno, de momento la cosa yo creo que se va bastante clara. Yo creo que tiene tanto wallhack como einhack. Sigamos viendo. Es que... Vamos a ver con el AWP si pueden hacer algo. Pero como veis, normalmente picaba aquí, ¿vale? Y ahora no lo hace. Situación de 1 para 2. A ver cómo la resuelve. Uy, están en fila, tú. Tío, como le dé por coger la Scout se los hace. ¡Ay! Que me da algo. Es que es clarísimo, tío. Bueno, se pone el autonub. Ahora no me extrañaría que se empezara a dar vueltas y se ponga en modo peonza. Como veis, hay armas como con el AK, como en este caso el autonub, que el tío no se pone lime. Y luego cuando se pone la Deagle, se pone el Scout, sí lo usa. Ojalá le dé a través del humo. Sería buenísimo. Bueno, ya sabía que iba ahí. Es que está... Bueno. Poca cosa vamos a comentar ya de esto. Está claro que va cargadísimo. De hecho, en la primera ronda va a ser un 8 a 0. Y lo bueno es que le podemos poner de todo. Porque encima va y mata a su compañero. Así que primer sospechoso hecho. Vamos a abrir estas cajitas. Recordad que ayer abrí cajas. Y de hecho, tengo que ver una cosa. Porque hoy voy a sortear una de las M4A4 Neonuar que, como veis, conseguí en el directo de ayer abriendo cajas. Dije que si llegábamos a 4.000 likes, iba a sortear 2. Hemos llegado a 3.000, por lo tanto, finalmente va a ser una. Una M4 Neonuar está muy bien de sorteo. Así que el enlace lo tenéis en la descripción para todas aquellas personas que quieran participar. Acaba de salir otra. Oye, si me tocan unos guantes, lo agradezco, la verdad. No es el caso. Bueno, chicos, vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de caché. Y vamos a ver qué es lo que hace este sospechoso. Bueno, aquí creo que voy a tener bastante tiempo para comentar. Tanto la repetición como la vuelta de las apuestas a CSGO y, bueno, a la comunidad en general. Y os preguntaréis, ¿qué ha pasado, Black? Ese spot es típico, ¿vale? Vamos a seguir viendo. Pero creo que tiene un auto aim de la hostia, ¿eh? O sea, aparte que tiene un 80% en el primer bando y un 71% en el segundo, me parece... O sea, si os fijáis, se apunta al pecho y luego se va arriba. En definitiva, una locura. Como os iba comentando, chicos y chicas, Valve no ha tocado el tema de tradeos. Todo sigue igual, lo que pasa que una página de compra y venta de Opskin, de skins, perdonad, que se llama Opskin, ha sacado un sistema de tradeo, ¿vale? Por el cual podemos tradear, aunque las armas tengan restricción. Con el tradeo normal de Valve no lo podemos, pero con el tradeo de Opskin sí podemos. Simplemente os tendríais que registrar en la página y es totalmente gratuito. ¿Qué pasa? Que las páginas de apuestas de skins, las páginas de cajas de skins, lo que van a hacer es usar este sistema de tradeo. Por lo tanto, solo pedirán que estén logueados en Opskin y a partir de ahí se podrán tradear las skins, chavales, de CSGO. ¿Esto qué es lo que va a significar? Seguramente, eh... La vuelta de las apuestas. Mata primero, mata segundo. Va a significar la vuelta de las apuestas a la comunidad. Y yo creo que también va a significar que vuelvan a subir el precio de las skins. Bueno, a ver qué está ahí. Tío, este tío tiene un auto-aim de la hostia. Acabéis, ¿se ven lo que ha hecho? Puta locura. Este tío tiene un auto-aim. O sea, estoy casi, casi convencido en lo que está haciendo este locos. Aparte, fijaros dónde apunta. O sea, fijaros lo que está haciendo. No tiene sentido lo que está haciendo. Me atrevería a decir que lo... O sea, me atrevería a decir que tiene wallhack. Porque es que fijaros lo que está haciendo. El AVP. Mirando a las paredes. En fin. Como se estaba comentando, chicos y chicas. Yo creo que van a volver las apuestas. La única forma de que no vuelvan es que Valve trate directamente con Opskin. Pero es que el problema es que Opskin no está incumpliendo nada. Ahí también creo que se le ha ido el auto-aim. Blanco y en botella. Por si alguno tenía dudas, esa bala no la da ni Don Kenny. Esa bala ha sido una auténtica locura. Así que nada, pues ya puedo comentar tranquilamente sobre el tema ese. Simplemente Opskin, chavales, ha hecho un sistema de traído por el cual podemos tratear skins que tienen la restricción. Así que, por lo tanto, ya he visto que tanto páginas de apertura de cajas, me parece que la primera ha sido Opskin, WTFkin, la acaba de poner. Yo pienso que de aquí a una o dos semanas todo va a volver a la normalidad. Me explico. Antes el tradeo era mucho más fácil. Tú simplemente te lograbas y ya está. Aquí te tienes que lograr en otra página. ¿Va a bajar algo? Sí, pero yo pienso que las apuestas seguirán estando fuertes. Así que veremos, chavales. Si hay más noticias, os comentaré, ¿vale? Pero simplemente quería deciros eso, quería comentaros ese tema. ¿Habéis visto lo que es una persona sin auto-aim? Es una locura. Ahora ya verás, digo, ya verás cómo se le va a escapar una cabecilla. ¿Vale? Pues ahora tiene el auto-noob. Primera cosa dicha, me voy a reservar la segunda para el siguiente cazando hackers. Bueno, aquí ya se acaba de mostrar definitivamente que va cargadísimo. Está en T-Spawn, tiene la bomba cubierta. Ahora la última persona está en... Me parece que se llama basura esa zona, si no me equivoco. Vale. Es que cada uno tenemos, como sabéis... Es complicado, créeme, cuando... No sé cómo los latinoamericanos pueden soportar a lo mejor mi partida, porque no sé si debe ser molesto que yo diga unos call-outs y en vuestros países tengáis otros totalmente distintos. Porque, como digo, eso va sobre todo por continentes. En Europa usamos unos y en Latinoamérica se usan otros. En Latinoamérica os hay muchos. Los brasileños, los que estáis los países al sur. Y aquí en Europa usamos la gran mayoría ingleses o españoles propios. Claro, cada uno tiene sus... Sé que la usa argentino. Buda, tapete, sé cosas así, pero no mucho más. También sé que... Que en lugar de VP decís AP. Que sois listos, ¿no? Porque VP es un poco coñazo decir ese nombre. En definitiva, chicos y chicas, seguimos avanzando. Vamos a ver que nos toquen las casillas, porque este cazando hacker ya está done, ya está hecho. Encima se pone el out para vacilar, ¿no? Ahora se coge la PB Bizon, que yo pienso que es el arma con... No sé si es el arma con menor daño del juego, pero es terrible el daño que hace. Se tiene más instant, diría también que tiene wallhack y el resto no le podemos poner nada. Sigamos abriendo cajitas. Vamos al lío, chavales. Vamos a ver qué es lo que toca. Venga, va. También algo bonito, va. Vale, la Max 7 no está nada mal. Es una morada. Vamos a por la segunda. Una azul. Y la última, chicos y chicas, va a ser... Estoy cazando hack que parece que va a ser rápido. Llevo 5 minutos, le doy 8. Bueno, no sé si preferirlo cazando hack que largos o rápidos. En fin, ya me lo diréis en los comentarios. Vamos a por el último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Seguimos en caché. Vamos a poner si este sospechoso nos pone las cosas más difíciles porque los dos primeros, Telita, como iban. En este caso, fíjate que justo cuando iba a asomar la persona de Tóxico, estaba mirando. Uy, eso ya me parece bastante mal raro. Puede ser timing. Sigamos viendo. La otra cosa que os iba a comentar. Mucha gente tras el directo de ayer me ha dicho, Black, realmente hay información de la nueva operación, si sabe algo. La respuesta es muy sencilla, chicos y chicas. Yo el directo de ayer lo hice porque va a ser la última apertura de cajas antes de que salga una operación. O sea, hasta que no salga la operación o una nueva caja, no voy a hacer más aperturas de cajas. La gente quería recordar esos viejos tiempos en los que habría muchas cajas e hice ese directo. Se sabe algo de la operación, como digo, realmente. Mucha gente dice que este mes va a aparecer y si no, será en las primeras semanas de julio. El motivo, no hay eventos. Valve se puede centrar más en ello. Por lo tanto, no molestarían tampoco a los jugadores profesionales y si quieren tocar cosas del juego, es el momento. Porque esta semana, tanto esta semana misma, que la ECS, como la semana que viene... Vamos a ver cómo se va de aquí. Muy, muy complicado salir de ahí. Tanto esta semana como la semana que viene, chicos y chicas, hay tres eventos. Por lo tanto, es muy complicado que salga, como digo, en estos días. Pero yo digo que va a salir la segunda... O sea, la tercera o cuarta semana de junio. Y hay un compañero mío que también entiendo bastante que hice la primera de julio. Veremos, veremos. Pero lo importante es que, no sé, que Valve meta algo de chicha, ¿no? Que ahora está muy callado y pienso yo que es porque está preparando algo gordo. Por cierto, respecto al tema... Mata ese. Respecto al tema de antes, ¿vale? El de la vuelta de las apuestas de CSGO. Me ha dicho... Pues estáis revisando Twitter, ¿no? Para ver vuestras opiniones. Y hay una persona que ha dicho una cosa muy interesante y ha dicho... Black, si hay una manera que Valve pueda joder este nuevo sistema de Opskin, ¿no? Que no vuelvan las apuestas. Si ellos quieren, pueden hacerlo. Le he preguntado cómo y ha dicho... Una de las respuestas más ingeniosas que me han dicho mucho tiempo. Limitando el número de tradeos. Ya está. Que cada bot puede hacer uno o dos tradeos. Cada persona solo podamos hacer dos tradeos al día. De esa manera... Mataría. O sea, mataría también las apuestas. Así que, si Valve quiere, puede hacerlo. No puedo evitar pensar que este tío va cargado de... De... De Warhack. Pusea cuando debe. Se mantiene cuando debe. Mmm. Huele muy mal lo que pasa... Que la gente puede decir... Es Time in Black. Tiene la mejor silla gaming y por eso... Fijaros ahora. Si ahora pusea... Este tío me huele mal. No sabía... O sea... Me huele mal. No sé si es por GameSense, por las cosas que hace... No tiene... No tiene sentido. Tú no puseas con la USP. Tú no puseas dando saltos. No estás mirando las esquinas. Nah, este tío... Este tío yo creo que lleva un Warhack de la hostia. O sea... ¿Por cómo está jugando? Yo... Si apunta... Es que veis... Apunta directamente... Donde está el tío. Hasta me atrevería a decir que tiene AIMBOT. Porque a veces mete unas cosas... Me atrevería a decir que también tiene AIMBOT. Este cazando hacker es el... Este hacker... Es el que pone las cosas difíciles... Y yo digo que es el que disimula. Yo digo que este tío va cargado, eh. Yo lo digo. Hay hackers que se ponen el AVP... Para disimular que llevan algo. Pero... No tiene información... O sea... Vale... Están diciendo... Están en main... Están en tal... Ya veréis el de medio. Ya veréis el de medio. Lo he dicho. En una zona ruseamos mucho. En otras zonas no tanto. ¡Ja! A través del humo. Venga, crack. Que te hemos pillado. Lo he dicho. Por si alguien dudaba. Que sé que alguno dudaba. Me la juego que alguno dudaba. Este tío va cargado. Tanto de Wajax como de AIMBOT. Este hijo de puta nos ha intentado engañar... Pero nosotros somos más listos que él. Bueno, ya veréis cómo se la va a meter. Tiene Wajax. Se ve perfectamente cuando va a pusear y poderse activar. ¿Veis? 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 ¡Toma ya! ¡Cazado, cabrón! Lo sabía. Es que lo sabía. Y lo he dicho antes, eh. Cuando no había tantas evidencias. Coño, cuando me tengo que colgar medallas... Me las cuelgo. Bien, bien, bien. Sigo a tope, chavales. Tantos cazando hackers han servido de algo. Pues, eh... Como digo, ya tenéis toda la información que sé. Tanto del tema puestas... Eh... No sé si queréis que haga un vídeo. Pero no pienso que sea necesario. Tenéis, eh... También la información del tema de la operación. Que mucha gente me preguntó ayer. Y poquita cosa más que comentaros, chicos. Eh... Voy a hacer... Que viene una buena época de vídeos. Que tengo pendientes a abrir varias secciones nuevas. Que ahora puedo permitirme en esta casa. Y... Nada. Vamos a ver si todo sale adelante. Y vamos a ver qué es lo que pasa, chavales. Eh... También con los eventos. Eh... En España supuestamente voy a viajar mucho. Pero también quiero ir a Latinoamérica. Es que quiero. Es que este año... O sea, he prometido ir a Argentina. Argentina, Chile y México son mis prioridades también. ¡Veremos! Pues chicos, eh... Recuerdo, tenéis el sorteo en la descripción. Eh... Daros las gracias a todos aquellos que han... Me han dado like. Que me siguen apoyando. Eternamente agradecidos. Y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Eh... Cualquier duda que tengáis sobre temas de puesta. Sobre tema operación. Cualquier cosa que queréis comentar. En los comentarios. ¿Vale? Me despido, chicos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!